... Estamos en directo en pleno corazón de Pamplona... ...aquí en la avenida Carlos III... ...en la confluencia con la calle Leire... ...desde Pamplona y para todo el mundo... ...nuestra mirada festiva... ...hay una edad realmente para vivir los San Fermines... ...hay quien dice... ...es que llegan a tanto edad para disfrutar de la fiesta... ...¿tú crees que hay una edad Guillermo? ...o hay edad para todo? No, siempre es buena edad... ...pero es muy diferente... ...tener 20 años que 46... ...eso es muy evidente... ...no, yo creo que no, yo creo que los San Fermines... ...lo que tiene de... ...de atractivo y de bonito es que... ...que es para todo el mundo, para todo tipo de gente... ...y para todo tipo de edades... ...evidentemente... ...hay unos momentos que son unas cosas... ...y otros otras, y que evidentemente... ...la edad al final... ...pues bueno, pasa factura... ...eso está clarísimo... ...no aguantas como cuando tienes 20 años... ...eso es así... Claro, se hacen otras cosas también... ...te uno la fiesta de otra manera, ¿no? Aritz, por ejemplo, tiene un niño de 14 meses... ...de verdad... ...que nos acompaña aquí muy cerquita... ...y desde que eres padre... ...supongo que cambia totalmente la perspectiva sanferminera... ...bueno, sí, desde luego que cambia... ...cambia la cosa, sí... ...pues eh... ...bueno, yo habitualmente siempre he vivido en San Fermín... ...de día, de noche... ...ahora, evidentemente... ...pues la noche se va cortando, eh... ...prácticamente es inexistente la mayoría de los días... ...pero el día se disfruta mucho... ...pues con... ...con el chiqui en los gigantes... ...todas las mañanas... ...y la verdad es que es otra forma de vivir la fiesta... ...pero... ...pero igual de... ...igual de bonita... ...y emocionante, ¿no?... ...como la emoción que hemos vivido hoy... ...en esa ofrenda floral infantil... ...ahora veremos y recuperaremos, ¿no?... ...esos momentos mágicos... ...protagonizados por los niños de Pamplona, de Navarra... ...y de todo el mundo que hoy con... ...bueno, su buena voluntad... ...y con claveles blancos y negros... ...hoy blancos y rojos, Dios mío... ...eh... ...han querido honrar, ¿no?... ...al... ...al santo... ...hacerle sus... ...sus promesas... ...sus peticiones... ...Natalia... ...¿tú recuerdas cuando eras niña... ...cómo disfrutabas de los San Fermines? Pues yo no, de las de... ...no lo recuerdo porque... ...yo he conocido los San Fermines ya de mayor, ¿no?... ...en mi casa siempre nos marchábamos... ...en julio de vacaciones a la playa... ...entonces no he conocido eso de... ...ir de pequeña a los gigantes, a los cabezudes... ...pero sí que... ...he conocido lo que es San Fermín... ...o sea, mi madre sí que ha tenido siempre... ...fervor y devoción por San Fermín... ...y siempre hemos tenido pues ese pequeño... ...estatua de San Fermín, sus velas, su devoción... ...o sea, nos ha transmitido lo que es el santo, ¿no?... ...el conocimiento sobre el santo... ...pero luego la fiesta la he conocido yo de mayor... ...así que veo estupendo que ahora... ...los pequeños, o sea, tengan su día... ...y se les inculque desde muy pequeños... ...bueno, ¿de dónde viene esto?... ...o sea, que la fiesta no es simplemente... ...pues el estar por la calle y pasarlo bien... ...sino que todo tiene una tradición... ...tiene un origen... ...y eso es lo bonito, ¿no?... ...el que lo conozcan desde pequeños... ...o sea, que me parece fantástico... ...que lo lleven, ¿no?... Sí, porque lo van mamando ya desde muy críos... ...y bueno, hoy hablábamos con muchos de los... ...de los niños que estaban ahí en el rincón de la aduana... ...y saben bastante acerca de San Fermín... ...seguramente porque los abuelos y los padres... ...se están ocupando de ello, ¿no?... ...y les decía, por ejemplo, el párroco Santos Villanueva... ...el párroco de la iglesia San Lorenzo... ...que hay que seguir a San Fermín, quererle... ...e imitar a San Fermín, ¿no?... ...tiene algo simbólico también, algo de magia... ...y todo eso naturalmente, para todo el mundo... ...pero también, sobre todo para los niños, tiene un gran atractivo... ...no ven el santo como un trozo de metal o de ropa... ...sino que lo que ven realmente es el santo ese que configuramos todos... ...una especie de ser espiritual, no digo fantasmagórico... ...pero sí algo distinto a lo terreno... ...y eso los niños naturalmente lo viven, lo perciben y lo reflejan así... ...claro, una sensación que trasciende a lo terrenal, está claro, ¿eh?... ...traslaban, digamos, lo material a otro nivel... ...que lo que llamamos espiritual o mágico, como queramos llamarlo... ...y eso en los niños es muy bonito de observarlo... ...claro, bueno, como mágica y sentimental es la joya que yo luzco en San Fermín... ...que ustedes ya seguramente conocen, pero si no es así... ...espero que la conozcan, hablo de la firma Eguzquilore... ...una firma que nos acompaña durante estas fiestas... ...que nos muestra, bueno, pues una colección bellísima... ...sentimental, romántica y a la vez elegante y moderna, ¿no?... ...si ustedes se quieren quedar con un San Fermín como el que llevo yo... ...tengo la suerte de lucir todos los días... ...pueden comprarlo en el corte inglés, en la tienda de Eguzquilore... ...que es una firma vasca de joyas... ...o bien pueden entrar en la página web www.eguzquilorejoya.com... ...y ahí verán toda la gama de San Fermín... ...de diferentes estilos que pueden lucir durante estos días... ...que todavía queda fiesta o el año que viene, que no, o toda la vida, ¿no?... ...bueno, pues me quedo con Eguzquilore y seguimos adelante... ...San Fermín es para todos, decíamos... ...los niños en San Fermín, las familias... ...la labor de los padres, de los abuelos... ...que transmiten buenas ideas a los críos... ...es importante también, ¿verdad?... ...no sólo, como decíais... ...bueno, pues que esto sea ya cosa de los adolescentes... ...y a partir de la adolescencia ya, pues a disfrutar a tope de la noche... ...luego del aperitivo ya cuando somos un poco mayores... ...pero los críos también tienen que tener su momento, ¿no, Guillermo? Yo creo que son unas fiestas maravillosas para los críos... ...yo recuerdo de crío... ...es una fiesta muy atractiva, con mucho color, con mucho sonido... ...los críos disfrutan realmente como enanos, ¿no?... ...yo tengo recuerdos maravillosos de niños... ...que sí que solíamos estar en un pueblo, allá en el Irati, en la Ezqua... ...pero nos traían siempre dos días... ...yo me acuerdo muy bien porque nos ponían canzoncillos... ...en el pueblo no teníamos canzoncillos... ...y nos traían a San Fermín y nos ponían canzoncillos... ...con cinco o seis años y el color... ...el, no sé, recuerdo yo con mi padre... ...la primera vez que me llevo a Santo Domingo a ver un encierro... ...con seis, siete años, yo asustado... Esos momentos que se quedan grabados para siempre, la memoria, ¿no? Sí, sí, yo creo que además son unas fiestas para los niños... ...bueno, pues el color, el sonido son... Intensos. ...son realmente unas fiestas muy bonitas para los niños. ¿Tú con qué te quedas de los San Fermín desde tu infancia, Ari? Pues mira, probablemente... ...hoy además hoy es el Día del Chiqui de mi peña, el Luis Ibaplones... ...y el Día del Chiqui me acuerdo que mi Aitá nos llevaba siempre... ...a disfrutar de un día completo de San Fermín... ...entonces empezamos en la mañana, íbamos a ver el encierro... ...lo íbamos a desayunar en unos churros... ...luego íbamos a ver a los gigantes, luego comíamos en la peña... ...incluso alguna vez, pues un poco ya más mayorcicos... ...pues conseguíamos colarnos en el tendido de la peña en los toros... ...luego salíamos con la peña... ...y es, bueno, pues igual esos días, ¿no? ...en el que disfrutabas un poco de todos los elementos de la fiesta... ...y luego, pues lo que te hace también... ...pues que cojas esa... ...lo que va siendo cantera, ¿no? ...que cojas ese cariño, ese gusto por las fiestas de San Fermín. Bueno, y veremos a ver si rusos y chinos... ...que son los turistas que más nos están visitando este año... ...pues son cantera también en el futuro, ¿no? ...están viniendo muchísimas personas procedentes... ...de estas dos zonas, partes del mundo... ...los llama un poquito la atención, ¿verdad? ...vienen con paquetes organizados, turísticos... ...y desde luego lo que más les sorprende... ...pues son los encierros, obviamente. Yo creo que vendrán cada vez más... ...y ojalá vengan, ¿no? ...porque eso es muy bueno para Pamplona... ...y sobre todo es un turista, además, con un poder adquisitivo... ...es decir, tanto esos grupos de chinos como de rusos... ...tienen un poder adquisitivo que les permite ir a conocer... ...el encierro en los mejores balcones... ...el visitar la Plaza de Toros con las mejores entradas... ...el conocer la gastronomía en los mejores restaurantes... ...entonces necesitamos también de ese turismo... ...que conozca también esa faceta de la fiesta... ...que es un poco, te voy a decir de élite... ...pero porque el resto de los mortales... ...pues no podemos ir a hacer ese tipo de turnés... ...pero que es muy positivo y ojalá vengan... ...te quiero decir, y es bueno que vengan... ...y que vayan hablando, el boca a boca, sin duda... ...es muy importante. Bueno, hoy hemos estado en la estación de autobuses esta tarde... ...y llegaban muchísimas personas... ...bueno, de distintos lugares de Navarra... ...de España también... ...y procedentes de Francia, del sur de Francia... ...muy especialmente, Jesús. Hombre, están aquí en la puerta de casa al lado... ...y sin duda ninguna... ...que esperan también con cierta ilusión... ...las fiestas de San Fermín... ...porque para ellos es también un lugar de referencia... ...yo he observado muchísima gente del sur de Francia... ...que vienen durante las fiestas a pasar algún día... ...por lo menos, a Pamplona... ...normalmente suelen ser los fines de semana... ...que pueden combinar con cierto descanso también dentro de abajo... ...es lo normal también... ...del 13 al 14 de julio... ...la gente dispara la fiesta nacional francesa... ...y vienen a manadas... ...que no vengan a tomar la bastilla a través de Pamplona... ...vienen siempre a tomar la bastilla... ...es importante... ...al final las fiestas de Bayona... ...que son unas fiestas muy bonitas... ...y que se parecen mucho a San Fermín... ...a la hora de... ...bueno, pues cuando las han ido renovando y así... ...se han fijado siempre en la imagen típica de los San Fermines... ...y por eso, bueno, postionen esa cosa, ¿no?... ...de todas maneras... ...es importante... ...Pamplona es mucho más que los San Fermines... ...los San Fermines son los días más bonitos del año... ...por lo menos para mí y para muchísima gente, ¿no?... ...pero Pamplona es mucho más que los San Fermines... ...y hay que aprovechar esta oportunidad... ...esta proyección, bueno, que nos da... ...a nivel internacional la fiesta de San Fermín... ...para enseñar la ciudad... ...para decir, oigan ustedes, durante el año... ...Pamplona también es una ciudad preciosa... ...por su historia, por su cultura propia, por el idioma... ...aquí conviven dos idiomas, el castellano y el euskera... ...que es una lengua preindo-europea, incluso... ...la zona verde, el casco histórico, la gastronomía... ...en fin, Pamplona es mucho más que los San Fermines... ...y hay que aprovechar los San Fermines para vender esa otra Pamplona. Habría que decir que también... ...que Navarra es mucho más que Pamplona... ...y por tanto, si hablamos ya de turismo... ...hablaríamos en otras categorías... ...porque creo que efectivamente este trocito de tierra... ...que nos ha acogido en esta vida... ...tiene muchísimo que enseñar, muchísimo que enseñar. Bueno, la riqueza de Pamplona, que hay que proyectarla... ...y nosotros además tenemos que ser buenos embajadores, ¿no? Para las personas que nos visitan en estos nueve días... ...de locura y de fiesta, tenemos que defender... ...nuestra comunidad y bueno, pues mostrar en la medida de lo posible... ...todos los encantos que tiene. Nos vamos a ir enseguida con música... ...hoy hemos elegido como final de nuestra tertulia... ...la música de Jorge Pardo... ...del, bueno, pues... ...músico excepcional que ayer con Javier Colina... ...otro músico más que destacado de nuestra comunidad foral... ...nos hicieron vibrar en esas noches de jazz. ...Aritz, que es un buen músico también, seguro que estaría ahí y lo disfrutarías, ¿no? Bueno, bueno, no, sí, bueno, músico, vamos a dejarlo ahí. Bueno, es él, ¿eh? Desde luego que es él, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo creo que eso también en troca con lo que decíamos antes... ...de los alfermines culturales, ¿no? Aprovechar para traer otro tipo de actuaciones, otro tipo de música... ...eso todo es el chunchun de las peñas, ¿eh? ...aunque también el chunchun de las peñas es imprescindible... ...también, también. ...pero, bueno, pues conseguir, pues, que haya, pues, jazz, ¿no? ...que es una música referencial, bueno, pues tiene que estar también presente en la fiesta. Sin duda. Guillermo, ¿va a ir a algún concierto, por cierto, hoy? Antes Aritz ha hecho referencia, yo creo, a una persona extraordinaria... ...un enorme pamplonés que era Joaquín Pascal, concejal, durante... ...desgraciadamente fallecido, y yo creo que era, bueno, pues, esa idea de los alfermines culturales... ...de vender no lo que ya tenemos, sino vender otras cosas, lo que comenta Ari... ...lo que tenemos que vender es ciudad para el resto del año, ciudad o comunidad, ¿no? ...a aprovechar el tirón de que sacamos los toritos por la calle, pero que con ese tirón... ...vendamos ciudad, ¿no? ¿Y ya has ido al concierto con los rebeldes o no, Guillermo? ¿Has ido al concierto con los rebeldes o no? No, 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 no. ¿O a Carlos G? ¿O descansas, no? Ya estoy de vuelta, ya de... ¿Estás cansado, Guillermo? ¿Tú, Natalia? No, yo tampoco estoy cansada. Yo no estoy cansada, pero los rebeldes no, pero estaré por la calle. Muy bien, ¿Jesús? Yo estoy muy descansado, por fin puedo dormir siete y ocho horas. Muy bien, bueno, pues nos vamos con música. Hemos seleccionado, como hemos dicho, el jazz para decirles adiós. Gracias por su compañía y mañana, si lo desean, aquí tienen una cita a partir de las siete y media de la tarde aproximadamente. Analizamos lo que pasa cada día de los San Fermines. Que disfruten, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!